Vamos ahora a ver una cápsula que usaron de Televisa Deportes. Tú fuiste reportero. Así es, con la ayuda de Pablo Gómez, el hombre que cargó la cámara de 14 kilos. ¿Deputado? Ah, no, Pablo Gómez. No, no, no. Ah, perfecto. Que cargó la cámara de 14 kilos. Toño de Valdés es toda una celebridad aquí en Culiacán, ¿eh? Le aplaudieron como a ningún otro. Y bueno, Televisa Deportes nos mostró qué tiene para el Mundial Alemania 2006. Vamos a ver. A menos de 80 días para Alemania 2006, los comentaristas de Televisa Deportes platicaron con los universitarios despacio. Ante un multiforio Televisa casi lleno, la doctora en el palco y los estudiantes de la UAS en el Palomar, Toño de Valdés, Ricardo Peláez y Raúl Orbañanos le presentaron a los universitarios los planes de la empresa para la justa mundialista. ...que ahora se está manejando y que a mí me parece que resulta todo un éxito de tener a gente de televisión y a exfutbolistas. Hubo un diálogo abierto entre los universitarios, quienes reconocieron la calidad de Televisa Deportes. Pero antes que nada felicitarlos, de verdad que Televisa Deportes es un esfuerzo extraordinario y un saber reflejado en la pantalla. Con certero cabezazo, como en antaño, remató Ricardo Peláez. Bueno, siempre es importante no nada más venir a hablar y a contar experiencias de uno, sino escuchar a los jóvenes que inquietudes tienen, qué les gusta y qué no les gusta de lo que estamos haciendo y eso te enriquece. Para Espacio 2006, manos a la obra, Bruno Víctor Valencia.